Buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a avanzar un tema más en la materia de artes plásticas que titula Construcción de figuras. Y vamos a utilizar el collage para construir figuras. Pero, ¿qué es el collage? Es una técnica, es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo papel. O sea, pegamos diferentes pedacitos de papel, de lienzo y el término que se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión puede referirse a cualquier otra manifestación artística como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Pero en el caso de artes plásticas, vamos a pegar pedacitos de papel para formar imágenes. Y para eso, vamos a seguir los cuatro sencillos pasos para realizar un collage. Uno, seleccionamos fotos del tema para contar una historia o lo que quisiéramos hacer. Dos, acomodamos las fotos. Selecciona un diseño y acomoda tus fotos. Entonces, vamos a buscar una fotito y la seleccionamos. Personaliza los bordes. Añade colores, texturas y patrones para resaltar tu collage. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer un acople de puras fotos o también las fotos las podemos cortar en pedacitos y luego armarlas. Y por último, le podemos añadir un texto. Un texto. Podemos hablar sobre la imagen que estamos haciendo aplicando el collage. A continuación, fíjense. Miren cómo está. Papeles pegados de diferentes colores. Miren, este es un color diferente. Este es otro y este es otro. Y todos estos son pedazos. Miren dónde estoy pintando, mis queridos estudiantes. Son pedazos de papel pegados, cortados y pegados que aquí aparecen las olas del mar. Acá tenemos otra imagen. Miren cómo se nota este caballito de mar que está formado la imagen a través de los pedacitos de papel. ¿Qué es lo que se ha hecho primero? Se ha dibujado. Si se dan cuenta, aquí está el lapicito, ¿no? Fíjense. Miren, lo voy a bordear. Aquí está el lapicito. Entonces está dibujando primero con lapicitos y luego se pega los pedacitos de papel de diferentes colores dependiendo cómo lo queremos pintar. Entonces, fíjense. Estoy rebordeando yo con color rojo lo que se nota en el fondo pintadito, dibujadito, ¿no? Entonces, si le doy la forma y el color pegando pedacitos de papel. Y aquí también es una flor, una macetita y también se tiene la forma, tiene la estructura de una flor gracias a los pedacitos de papel que se ha pegado y se ha dado la forma y la estructura de una flor y su maceta. Y así sucesivamente, fíjense en las imágenes que estamos viendo, con puro pedacitos de papel. Fíjense aquí, pedacitos de papel. Se está armando la figura, en este caso de un tucán, de una luna, de una abejita. Entonces, todo con pedacitos de papel y eso se llama collage. Fíjense aquí, en la parte inferior se notan los periódicos. Aquí el periódico está pintado de amarillo, de verde, de rojo, de lila. Periódico, pedazos de periódico que ya después se le ha dado la forma y el color que él desea. La persona que está realizando, miren, en este caso de un barquito, estos pedazos que ustedes van a ver que yo estoy encerrando en este círculo, es pedazos de papel periódico. Sirve de vela para este barquito. Igual aquí son pedacitos de papel que se ha buscado de diferentes colores y se ha armado. Entonces, el collage es eso, armar figuras, cuadros, etcétera, con pedazos de papel. Aquí también tenemos, miren, este cuadrito y justamente esta se menció a la lectura maravillosa de Horacio Quiroga, la media de los flamencos. Y así, a continuación, fíjense, mis queridos estudiantes, que simplemente realizar un dibujo con puro pedacitos de papel, como es el patito, el gatito, el pajarito, el pescadito y el pingüinito y el búho. Imagínense, son pedacitos, miren acá, pedacitos de papel, miren, pedacitos y aquí también todo alrededor. Y así formamos hermosas figuras. Bueno, mis queridos estudiantes, fíjense aquí, en el concepto lo decía, ¿no? Fotos, pegamos y unimos. Este es el concepto de la foto. Vamos uniendo pedazos de foto, 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 de cualquier tipo de personas, de animales, de lo que ustedes quieran, y van a formar una figura. En este caso, uniendo un montón, una gran cantidad de fotos, se ha formado un corazón. Y lo mismo de aquí, el logotipo de las computadoras APU. Y entonces, así, mis queridos estudiantes, vamos a realizar nuestro trabajo, nuestra construcción de figuras a través de los collage. Que Dios los bendiga hasta nuestra siguiente clase.